Diversión sana Dices que soy mujeriego y por eso me has dejado Eso es una mentira, muchas veces te he explicado Tanta curva en mi pueblo y sin frenos me he quedado Cuando yo quiero frenar en el hueco estoy plantado Por mi mala cabeza perdí tu amor Por mi mala cabeza solito estoy Por mi mala cabeza perdí tu amor Por mi mala cabeza solito estoy Por andar de curva en curva yo solito me he quedado Por andar de hueco en hueco mi mujer me ha dejado Me acompaña mi cerveza va conmigo a todo lado Sea rubio sea negra las dos juntas lo he tomado Por mi mala cabeza perdí tu amor Por mi mala cabeza solito estoy Por mi mala cabeza perdí tu amor Por mi mala cabeza solito estoy Ay, 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 tantas curvas Y yo sin frenos Vamos ya, ya Para la gente buena de Saucos Chicken Buena Ezequiel Rodríguez Briones Ahora sí Por andar de curva en curva yo solito me he quedado Por andar de hueco en hueco mi mujer me ha dejado Me acompaña mi cerveza va conmigo a todo lado Sea rubio sea negra las dos juntas lo he tomado Por mi mala cabeza perdí tu amor Por mi mala cabeza solito estoy Por mi mala cabeza perdí tu amor Por mi mala cabeza solito estoy Si por mi mala cabeza de mi lado te has ido Mientras tenga mi cerveza siento que nada he perdido Si por mi mala cabeza de mi lado te has ido Mientras tenga mi cerveza siento que nada he perdido Y siempre con el mejor sangucho el bravazo de Eder Sánchez Y siempre con el mejor sangucho el bravazo de Eder Sánchez Eso que rico Vamos ahora Si por mi mala cabeza de mi lado te has ido Mientras tenga mi cerveza siento que nada he perdido Si por mi mala cabeza de mi lado te has ido Mientras tenga mi cerveza siento que nada he perdido Los buenos amigos de Corporación Vía Musical por San Ignacio Vamos Edi Riveros Y llegamos a la cevichería Manos Pirulanas De Alfredo Requena Y para que baile la familia Linares En Tongor San Miguel Y también para la familia Linares Con mucho cariño Dale, dale Goza, goza Con el mejor elenco El gafo y orquesta Buena Nelson Becerra Esa vuelta, vuelticita Esa vuelta, vuelticita Así, así Con el mejor elenco Lo que sea Esa vuelta, vuelticita Esa vuelta, vuelticita Esa vuelta, vuelticita Esa vuelta, vuelticita Buena Nelson Becerra Gracias.